¿Qué está ocurriendo en esta zona afectada, golpeada por el desastre, por la catástrofe ambiental? ¿Cómo se está respondiendo en la Chiquitania, en San Ignacio? Puntualmente está con nosotros el Teniente Coronel Augusto Cosío, es responsable de defensa civil en la Chiquitania. Ya lleva varios días atendiendo los incendios. Buenos días, Teniente Coronel. ¿Cuántos días lleva ya adelante en el lugar? ¿Y cuál es la situación en este momento? ¿Usted nota que ha empeorado o hay algún horizonte de mejoría? Bueno, en principio, buenas noches. Un gran saludo a tu programa. Bueno, el fuego de los incendios, personalmente llegamos desde los primeros días de junio. Yo voy realizando los trabajos en lo que es el primer incendio que hemos tenido es en Puerto Suárez. Hemos estado por Roboré, San José, San Matías y Concepción. Y ahora estamos haciendo cargo de lo que es el tema de San Ignacio de Velasco, ¿no? Entonces, un trabajo que ya lleva meses, personalmente lleva meses trabajando en el tema de sofocar los incendios, los diferentes incendios en lo que es la Chiquitanía. He entendido que todo es parte de mi jurisdicción que tengo que atender todos estos municipios, ¿no? Teniente, le preguntaba si usted nota que hay una multiplicación de los incendios o se ha logrado al menos la posibilidad de una salida de esta grave situación. Bueno, podemos comprobar por el tema del aire. En San Ignacio mismo, el aire está muy denso. No se puede ver a unos 30 metros muchas veces, a unos 20 metros. Y creo que, a mi forma de ver, estamos nomás empeorando. Tal vez por la inconsciencia de la gente, decía alguna vez, por el tema que sigue prendiendo, sigue prendiendo juegos. Apagamos un incendio, aparece inmediatamente otro, ¿no? Al hacer los inconscientes aéreos, hemos podido observar también cordones de chaqueos listos para ser prendidos. O sea, esa es la extrañeza, ¿no? Cordones de chaqueos que están en diferentes lugares que están listos para ser prendidos. Y muchas veces esa inconsciencia de la gente y por el tema del viento, bueno, el incendio o el fuego se descontrola hasta volverse un incendio de grandes magnitudes. En estos sobrevuelos, Teniente Coronel, ¿a quiénes ustedes pueden detectar como que son los que están comenzando a desarrollar estas ya actividades ilícitas, que es quemar prácticamente? ¿Qué tipo de personas son? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican puntualmente? Por ahí se tienen algunas sospechas, pero ¿qué es lo que ustedes creen que está ocurriendo? ¿Quiénes son? Bueno, como se decía, desde el sobrevuelo no podemos ver específicamente quiénes lo realizan, pero sí podemos ver dónde se originan los fuegos por medios satelitales. Y realizando el sobrevuelo podemos ver cómo está. Hoy día hemos llegado a hacer un sobrevuelo en lo que es Tres Lagunas, en ese sector sur de lo que es el Noel-Quem. Y así mismo nos hemos ido a hacer un sobrevuelo en lo que es la Florida. Es una comunidad Florida que también está, bueno, a una distancia de la otra, de unos 80 kilómetros aproximadamente. Estos dos campamentos se han instalado para desguardar lo que es y mitigar lo que son los incendios en el parque Noel-Quem, ¿no? Entonces, bueno, no se puede observar directamente ese tema de los quiénes se incendian porque el tema de incendiarse a esta época del año es muy fácil. Por la que se quedan nuestros boques están muy secos, se están convirtiendo prácticamente en un material inflamable, ¿no? Cualquier descuido, hasta un cigarrillo puede ocasionar un gran incendio en alguna oportunidad, ¿no? Claro. Ahora, Teniente Coronel, hay algunos voluntarios que ya han dicho estamos casi por rendirnos, están muy impotentes. Le pregunto si usted cree que cuentan con las suficientes herramientas, recursos para combatir por cielo y tierra estos incendios que han generado este desastre. Bueno, lamentablemente los recursos no son los suficientes en cuanto se refiere. Siempre faltan los recursos, siempre falta el tema de la ayuda. Yo puedo informar respecto a lo que me hago cargo, que es un comando de incidentes donde se tiene personal prácticamente militar de todas las diferentes unidades de las tres fuerzas que están de partidos a lo largo de lo que es la Chiquitanía. Estamos, tenemos información, tenemos el manejo de lo que es Concepción, San Ignacio y San José en este momento. Entonces, esos tres municipios se los estamos viendo en este momento con el tema de los juegos, ¿no? Nuestro personal militar, nuestros soldados, nuestro personal de instructores, tenemos una gran fortaleza, como decía, que al tener bastante efectivo y unidades militares a lo largo de lo que es el territorio nacional, podemos cambiar o ser un relevo cada 10 o 12 días nuestro personal militar de tal forma que, bueno, salvaguardar lo que es la subseguridad en lo que es su salud, ¿no? De cada uno de estos jóvenes. Eso es lo que se puede informar respecto a lo que estamos manejando al momento, ¿no? Muchas gracias, Teniente Coronel Augusto Cosío, por atendernos a esta hora, en este momento y en estas circunstancias ya estaremos seguramente en un próximo contacto. Hasta pronto. Bueno, así hemos hablado con el Teniente Coronel Augusto Cosío. La situación...